Puedo grabarlo un poco antes para que no falle en eso. Sí, a ver, Josué, también vi eso, que no me acuerdo qué equipo fue el que se quejó que jugaban con pantalla de 24 pulgadas y le habían dado de 27. Yo, por ejemplo, le pregunté al Goto, porque también había leído que en la fase de grupos, cuando estaban jugando, muchos de los jugadores, incluso los peruanos, por parte del Goto, me contó que el tema de las mesas estaba súper arriba, entonces ellos jugaban así y les dolía, obviamente, los cartílagos de la muñeca y toda la mano les incomodaba, era incómodo jugar. Entonces yo le pregunté, pero ustedes, por ejemplo, cuando van, o sea, ustedes cuando van a cualquier, no a la Lima Mayor, cuando van a un International o a una Mayor en donde sea, ¿no piden unas exigencias como players? O sea, no es que piden, ok, yo quiero esta altura, esta estatura de mi silla, de la mesa, este tamaño de pantalla, porque... ¿Es reclamo? Es sedante, porque obviamente pueden pedir exigencias básicas para que los jugadores estén cómodos y puedan dar el 100% y el público pueda disfrutar del 100% de los jugadores a los que vienen a ver, ¿no? Y me dijo que por lo general siempre las mesas que les daban eran mesas regulables en los otros eventos, entonces que la mayoría pensaba que acá iba a ser así, lo cual es que no fue así, fueron mesas estándar, que durante los primeros días en la fase de grupos se solucionó muy rápido, por eso es que la gente como que medio que dejó de quejarse porque le resolvieron bien rápido el tema, no sé, de la mesa, de las sillas, etc. Yo creo que de la misma manera debió ser con las pantallas, o sea, de la misma manera siento que algunos equipes debieron decir no, yo juego con tal pantalla de tantas pulgadas, cámbienla o algo así, cosa que podían dar su 100%, ¿no? Es que no creo que es confundir Europa o Sudamérica, simplemente creo a ver, sí, no es que haya, exista muchísima experiencia acá como para hacer eventos, pero para hacer uno de los primeros pocos eventos que se hacen, o sea, a ver, no me pareció mal, creo que hay mayors afuera que no son tan grandes como la que hicieron acá, o sea, no me parece que haya sido una mayor que la gente le tire hate y diga, ay, fue una mierda, no, no fue una mierda, el fin de semana yo fui y la pasé de puta madre.